La ropa interior es un gran tema, porque nos gusta mucho, pero no es nada fácil elegirla. Hay que pensar en ser sexy, pero estar cómoda. La talla del sostén nunca está tan clara. No sabemos cuál es la tela más idónea y un sinfín de interrogantes que hoy resolvemos en Mujeres Primero con este manual de la lencería. Lo primero, primerísimo que tienes que saber, es que la talla del sostén importa y mucho. Y no la estás eligiendo bien, sí. Por ejemplo, se hace esta curva en la espalda, entre otras muchísimas consideraciones para seleccionarlo. Pero, ¿en qué se fijan ustedes a la hora de comprar ropa interior? Me gusta, me gusta ese tema. Creo que más que para mi pareja o para alguien más, en el fondo tiene que ser para uno. Uno se tiene que sentir bonita, sensual, romántica, a veces también segura. Comodidad. Sí, yo soy súper así, menos vanidosa y más busco la comodidad en los calzones y en la ropa interior de arriba también. Petos, cosas que no me gusta que me apriete, cualquier alambre o cualquier cosa que apriete mucho no me gusta. La verdad es que me gustan cosas sencillas, pero de colores más bien neutros, pero también ir jugando, probando. Otro tema importantísimo es la tela, porque al estar en una zona tan delicada no nos podemos poner cualquier cosa. Por eso, aunque nos encantan las tangas de encaje o laicra, hay que saber que siempre es mejor optar por el algodón. Además, no hay que olvidar que si se trata de la ropa interior, es mejor olvidarse de la lavadora y optar siempre por lavar a mano. Y aunque pensemos que nunca podremos vernos así de regias, hay que considerar que otra cosa importante de la lencería es que al ser la primera capa es el molde de la mujer. Por eso hay que elegir cuidadosamente la talla de ambas prendas, para que nos favorezcan a la hora de vestirnos y no por el contrario. En algo, obviamente, que sea sexy, que sea cómodo, que sea... depende del vestuario que te quieras utilizar. Primero que sea cómoda, que afirme todo, que no se marque, que pueda sentirme bien conmigo misma y que sea súper cómoda. Soy súper sencilla, me gusta andar cómoda en vez de como tan sexy o algo así, soy súper cómoda. El color primero, siempre me gusta negro o blanco y después ojalá que tenga algún diseño, encaje, eso, eso más que nada. Pero además de eso dicen que es mejor no usar ropa interior para hacer ejercicio, que las tangas o colales pueden hacer mal, que el beige es el único color que no se trasluce si te vistes de blanco, que el calzón se elige dependiendo de tu cuerpo, entre tantas otras dudas que hoy resuelve nuestra especialista en Mujeres Primeros. Aquí estamos de regreso a un canal o como es nuestra querida y talentosa modelo también está con nosotros aquí. Tenemos un sostén minimizer, pero miren lo que tengo acá, un sostén minimizer que reduce su gusto, pero no tiene tirantes. Para las fiestas de fin de año usted puede usar un strapless, todo esto a la vueltura pausa comercial aquí en Mujeres Primeros. Al fin las pechugonas con strapless. Ya volvemos. Y partamos por una, la más importante, la que más nos preocupa y nos confunde a las mujeres porque el 94% de nosotras no conocemos nuestra talla. Mira, exactamente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con la talla? Partamos por ahí. El problema con la talla es que cuando nos compramos un sostén muchas veces pensamos que tenemos la misma talla toda la vida y no es así. Entonces, primero es saber que la mujer a medida que va cambiando, ¿no es cierto?, de peso o tiene alguna guagua, eso va haciendo que también el busto y las formas cambien, ¿no es cierto?, de cada mujer. ¿Cuántas veces en la vida cambia una mujer de talla de sostén? Es, es muy relativo. Pero más de dos veces. Diana Bolobo dice que siente. Bueno, ella lo dice, exacto. Hay mujeres que pueden cambiar mucho, o sea, imagínate una persona que engorda, después adelgaza, la guagua, después vuelve a, el busto cambia. Chopera. Aprendamos a elegir la talla entonces. Yo quiero aprender para el tamaño del guagua. Vamos acá con la PAME a dar algunos tips que son bastante importantes para que la gente también sepa si está eligiendo bien su talla, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un sostén minimizer donde este sostén también reduce, o sea, estamos aquí con un sostén que puede reducir a una persona aproximadamente una talla, ¿ya? Tenemos un centro alto, lo que hace que también el busto se vea no junto, digamos, sino que centra, centra y levanta, pero también minimiza. Oiga, ¿y cómo sabemos qué talla usamos? Ya, por ejemplo, ella... ¿Cuál es la copa y cuál es el contorno? Ah, ya. La copa es lo que tenemos, envuelve el busto, ¿verdad? ¿Todo te va al vino? Exactamente. Y el contorno... ¿Cómo sabemos, por ejemplo, el aro este? El aro es la copa. ¿De dónde a dónde debe ir para saber qué es nuestra talla? Mira, el aro va a depender del modelo del sostén, no necesariamente es la copa, ¿me explico? O sea, la copa es todo lo que en el fondo envuelve el busto y va a depender del busto de cada persona. O sea, yo si soy copa C o copa D, no me puedo poner una copa B porque me va a quedar chico. Por eso, entonces, dinos cuáles son los elementos de consideración para saber qué es la copa D. Este es el contorno, por ejemplo, mide tú, puedes medir a la PAM, ¿eh? El contorno es lo que nosotros, por ejemplo, vamos a una tienda y encontramos un sostén 34B. ¿El contorno va de...? No, el contorno es abajo... Ah, perfecto. ...donde va el borde del sostén. Si yo veo que el contorno dice aquí de la PAM, 73. Ya, 73, he aproximado 75. ¿Ya? Y eso es una talla 34. Ok. Lo típico, digamos, porque tiene 34 de contorno. ¿Y de copa? ¿Y de copa? Porque los esposos compran así. Sí. Es como así, mi mujer. Como así. Mira, lo que pasa es que no es tan fácil de explicar. Yo les daría el consejo a las personas que están mirándonos en la casa, que uno entra en Google y pone, cómo he encontrado una talla, y hay una tabla de colores que es muy buena, porque aparece cuánto yo mido sobre el busto. Sobre el pezón, claro. Exacto, la parte más alta del busto. Esto dice aquí 84. Claro, entonces tiene medidas que yo no voy a dar números, porque si no va a ser muy latero, pero en el fondo... 84, 73. Exactamente, ella es 75, estábamos hablando de que es 34, y el contorno viene a ser que ella es una copa B. B, entonces esto se hace con sostén puesto o al aire libre. No, generalmente lo ideal es con sostén puesto. ¿Por qué? Porque muchas veces el busto está más caído, entonces no agarramos en la parte más grande. La parte más prominente. La verdad es que sí. Entonces, se toma el contorno de la parte de abajo de la pechuga, se toma el contorno de la parte media, por donde van los pezones, y eso lo lleva a unas tablas que aparecen en internet. Exacto, sí, y yo veo, entonces digo, ok, tengo de contorno 80, y de busto tanto, entonces soy aproximadamente. Y me dicen si soy 32B, 34C. Lo más importante es dejarse asesorar por la gente entendida. Por ejemplo, en medio, no saben. Pero no vamos a ver con la idea. Entonces, al final la talla sí importa, que es la primera premisa. O sea, no hay que utilizar un bracer que no sea de la talla que uno tiene en ese momento. Algunos tips importantes para saber si el sostén que me estoy poniendo es mi talla. A ver. Por ejemplo, acá tenemos que estar derecho. Ok. Si yo tuviera esto así, que muchas veces pasa, no es mi talla. Está mal puesto. Como así, como uno ve a la gente con el sostén súper raro. Exactamente. Esa no es mi talla. Si esto está recto, está bien puesto, es mi talla. De repente eso se corrige con el cant, con el bretel. Sí, sí, pero hay veces que ni siquiera con el tirante. Ok, perfecto. Esto se llama bretel, para que la gente sepa. Si la pame, por ejemplo, se pudiera meter dos dedos entre medio, está grande. O sea, le queda medio grande, ¿no? Exacto. Ahora. No, 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 porque le cabe un dedo. Está perfecto. Si ella ya pudiera meter dos dedos y todo, queda grande. Eso son como las técnicas para saber cuándo tenés tu talla o no. Y cuando está hundido acá, que se te entierra el bretel. Bueno, cuando se te entierra, muchas veces es por un tema también de que el bretel es muy débil para el gusto. Tanto gusto. Oiga, vamos a elegir el sostén adecuado, vamos a elegir el calzón adecuado. Mande sus preguntas con MP Full Energía. Nos va una tanda comercial muy cortita y regresamos con todo esto de la ropa interior. Las telas son tan importantes, obviamente. Exactamente. Y bien, y tal. ¿Qué pasa si tengo la espalda ancha, poca pechuga y no consigo la talla adecuada? ¿Qué nos aconsejas? Mira, la persona que tiene la espalda ancha, en el fondo estamos hablando de que es un contorno más grande, ¿ya? Claro. Y poco gusto quiere decir que probablemente es una copa A o B, ¿ya? Que la copa tenemos A, B, C, B, E, o sea, doble D, ¿ya? Claro. La copa, en el fondo, si tiene poco gusto, tiene que encontrar algún, Made for Tiene, sosténes copa B y espalda más ancha. Y ahí va a tener que... ¿Y copa A y espalda ancha? Lo que pasa es que no es fácil, no, eso no es fácil porque es muy raro que una mujer tenga una espalda tan ancha y tan poquito gusto. Pero la copa B, lo más probable que sea parte de... ¿Y una copa B con relleno? Sí, también hay. Porque si ella tiene poco gusto, de repente... Y hay push up, push up, que en el fondo levanta, pero también tiene un relleno. Ahora, de repente, la amiga no quiere relleno, no quiere más volumen. Exacto, porque se siente bien con su pechuga chera. Pero no consigue para que realmente una tipo más camiseta, de repente... Sí, no, si variedad hay mucha, lo que tiene que hacer esa mujer es comprarse algo que realmente se sienta poco. Yo te quería preguntar lo contrario, espalda delgada y muy pechuga. Sí, eso hay mucho. Y es complicado porque, bueno, acá tenemos lo que estábamos mostrándoles hace un rato, que es el minimizer con strapless, donde ellas van a poder usar un vestido de fiesta bonito con la espalda. Exactamente. ¿En qué consiste eso? Mira, nosotros somos la única marca que tenemos un strapless, pero para gusto grande. Muy bien. Y minimizer, ¿qué hace esto? Que de partir de la persona cuando ocupa un strapless piensa siempre que se le va a caer con un vestido, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos silicona, es importante. Acá también tenemos. En el fondo esto hace que se pegue al busto y no se caiga. Y no se caiga. Y además, este sostén minimiza, o sea, hace que la persona que tiene mucho busto también puede usar un escote bonito. Y que no se vea tan repondrante. No realza la pechuga, no la proyecta. Claro, que la dejan más al revés. Y tiene tirantes por si es que quiere usar la opción. Al revés, tiene un contorno muy ancho que eso hace que agarre firme el lado lateral. Todo lo que no se llama pechuga, pero uno le dice pechuga. Que sale de la axila. Claro, que sale de la axila. Exactamente. Entonces eso ayuda al rollito que tenemos al lado. Perfecto. Bueno. Minimizer strapless para las mujeres pechugonas que igual quieran sentirse cómodas con un vestido. Mira que buena. Y eso lo pueden encontrar en todos nuestros... Y también sostienen traicionados. Claro. Pero en el fondo lo importante también es tener ciertos productos que no tiene nadie más. Porque hace que la persona finalmente encuentre lo que necesita en el punto de vista. Y no te podéis poner vestidos con strapless porque... Sí. Acá... ¿Tenemos de las telas? Eso. Por supuesto. Mira, nosotros tenemos generalmente... Los sostenes estamos hablando de microfibra, ¿no es cierto? Del spandex, de todo lo que... Va a depender generalmente de la composición que tenga la tela. ¿Qué tela es esta, por ejemplo? La de los calzones que nosotros tenemos. Estos son microfibra. Microfibra. Esto es generalmente microfibra, pero nosotros tenemos la parte interior. La mayoría de las veces con algodón, la parte de almerio. La parte que está en contacto con la parte índice. Exactamente. Eso es muy importante. Muy importante y los doctores lo recomendamos mucho. Algodón acá para un tema... Sí, para evitar infecciones. El ginecólogo decía que era muy importante que fuera algodón. Exactamente. Porque las otras telas producen... Ahora, hoy en día también hay... Nosotros tenemos calzones, pantaletas como estas, pero enteras de algodón. Ah, perfecto. Oye, Carola, yo quiero usar una que no se marque, que sea faja. Entonces, porque tú postparto, pero que no se note que uno anda tratando de ocultar los rollos. La idea es que digan que está ahí flaca. Por ejemplo, este es un calzón modelante. Modelante. Y este no se marca nada. ¿Por qué? Si tú te fijas, tiene este corte que es como cortado con tijera, que le digo yo, para que la gente entienda. Que no es como cosido. Exacto. Que no tiene costura. Entonces, eso es absolutamente... No marca nada. Ni aunque tú tengas o no tengas un rollo, porque no implica. Sino que esto no te va a marcar. O sea, si uno tiene un vestidito pegadito de una tela muy liviana, eso no se te va a marcar. Y también hay unos como verdaderos buzos submarinos para meterse bajo el agua, que van como desde aquí hasta acá. Bueno, esos son los modelantes full. O sea, nosotros... Que son como super... Mira, nosotros tenemos distintos tipos de modelantes y distintos grados de compresión. Ah, ¿me entiendes? O sea, hay unos que es mucho, otros menos. Entonces, va a depender mucho la ocasión. ¿Para qué quiero yo comprarme la ropa interior? Claro. Por ejemplo, esta que tengo en la mano, este calzón, este bikini, es precioso, pero tiene alta textura. Sí. ¿Esto se marca? Se marca dependiendo del pantalón, porque el encaje hace que muchas veces no se marque tanto, porque termina con esta costura livianita. No sé si me explico. ¿Y con qué me lo puedo poner entonces para que no se vea? Esto te lo puedes poner con un blue jean, pero no te lo vas a poder poner con un pantalón blanco, por ejemplo. Ok, perfecto. ¿Me entiendes? No, no solo blanco sobre blanco, sino que blanco o clarito que tenga encaje. Eso se va a traslucir. Si yo me pongo un vestido blanco, ¿es bueno poner ropa interior color piel o blanca? Sí, color piel. Perfecto. Torra. Quiero preguntar, estábamos hablando de la talla del calzón. Sí. ¿Cómo, o sea, del sostén, cómo uno puede evaluar y pedir la talla del calzón? Se haría bien. ¿Cómo uno sabe cuál talla? Bueno, porque va a depender de las caderas, va a depender de la cintura. Ya. O sea, si yo soy, en el fondo tengo una cintura y una cadera, soy más ancha cadera, que si yo voy a ser más probablemente L o XL, en el fondo nosotros medes porque si se me sale la guatita un poquitito y me gusta el calzón bajito, ¿me conviene? No, no te conviene porque te va a marcar, va a pasar lo mismo que lo sostén. Claro. Que tú vas, por ejemplo, si tú te pones una copa que no es la tuya, se te va a marcar y va a aparecer una pobre pechuga. Pechuga de marraqueta. Pechuga de marraqueta. Exacto. Carola, ¿es cierto que esos calzones como a la brasilera, que son bien horizontales acá, como bien descaderados, hace que se me salga el calzón del costado este? Es sumamente importante que la gente entienda. Me encantaría mostrarle los calzones con que ando hoy día. Que la gente entienda que, por ejemplo, estos colalés que tienen de repente, esto es una pantaleta, para que la gente entienda, pero de repente hay colalés que tienen una tirita nomás al lado. Ajá. Ya. Si tú tienes una cadera más bien anchita con una cintura y pones este colalés con la tirita, eso se te va a marcar. Y se te van a salir dos caderas. Te va a producir dos caderas. Arriba y para abajo. Claro. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en qué elegimos para nuestro cuerpo. Claro. ¿Nos deforma el cuerpo ese tipo de calzones? Absoluto. O sea, si tú tienes un calzón mal elegido para tu cuerpo, te va a deformar y te va a cambiar la figura completa. Si uno es 38, ¿uno sería un M? Si uno es 38, ¿uno sería como un M? En nuestra marca probablemente va a ser un small. Un small. Claro. Y un 40. Un 40 ya viene siendo un M y así para arriba. ¿Cuál es el rango de tallas que tiene? Lo que más vendemos nosotros, por ejemplo, es talla M. O sea, la chilena... O el promedio de la mujer chilena. Exactamente. La talla 40. Sí. Que es talla 40. Se fue con los tipos de calzones, colalés, pantaletas... No, hoy día, para que la gente sepa, lo que más vendemos hoy día, hoy día la pantaleta le ha quitado mucho, mucho, mucho lugar al colalés. Esa es pantaleta, la que estamos viendo, la que tiene anteriormente... Sí, es una pantaleta baja. A diferencia... Esa es pantaleta baja. Miren, a diferencia de esta, que es una pantaleta alta. Claro. Entonces, hace... ¿Qué tal es esta? Hace que la persona tenga... Le proteja más. Perfecto. La pantaleta es el producto... Ahora, hoy día, ojo, hoy día se está ocupando mucho el calzón alto. Alto, es verdad. Le damos un aplauso a la Carola Bowen por día acompañándonos.